Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo Llamas, volvemos con estos programas pospartido de la división de honor y bueno, si ya en jornadas anteriores teníamos salseo por los numerosos standings, suplencias, cambios en los equipos, etc, etc hoy venimos cargados de más polémica, porque hoy tenemos un supuesto caso de suplantación de identidad del que ahora hablaremos más en profundidad porque tenemos a uno de los jugadores afectados pero lo primero, presentar al señor de los charcos, Rubén, buenas noches, justo a tiempo Muy buenas noches, perdón por llegar ahora, pero es que no me abría el test en el ordenador, no sé por qué ¿Y no dices perdón por el retraso ni nada? De hecho, perdón por llegar tarde, no por el retraso Joder, no estás a la moda Pero bueno, a lo que estamos Señor Zinqui, muy buenas noches Buenas noches, God El resumen es, KKM, coach de Alientech, supuestamente pillado por suplantación de identidad lo que quiere decir que alguien ha jugado por él La primera pregunta, ¿esto Zinqui denuncia vuestra o los admin han sospechado algo? ¿Cómo se desata todo esto? Vale, a ver, nosotros jugamos el primer mapa con normalidad, sin más y al acabar el mapa, vemos que se desconecta KKM y yo pregunto por qué se pide el tío, pero si hay otro mapa ahora y dice Vincenzo que le ha comunicado, creo que fue Longo que estuviéramos atentos al streaming del VP y ahí es cuando nos enteramos Ah, o sea, vosotros los jugadores tenéis que estar pendientes del streaming oficial del partido para enteraros de que os dan un partido por Forfeit Sí, nos metimos y bueno, pues dijeron que había habido alineación indebida y luego bueno, pregunté yo por Steam y me dijeron que alguien había jugado en la IP de KKM que las únicas IPs que coincidían de Alientech eran dos de los cinco jugadores Scream y Fnail, imagino Creo que Scream era uno, el otro no estoy seguro Los dos que quedan en Alientech, o sea que da la sensación de que el equipo titular de Alientech ha intentado jugar en las cinco cuentas de los que tienen inscritos sin esperar a fichajes ni nada Eso ya no lo sé Yo solo sé que al TS del VP solo ha entrado KKM durante diez minutos, creo, o algo así y solo estaba él No había nadie de Alientech, excepto él Ah, porque jugáis en un Team Speak privado de LVP todos, ¿no? Sí, nos hace meternos al Team Speak pues supongo que eso, para comprobar que todo está en orden y tal y bueno, cada equipo tiene su canal y pues ahí entran y yo solo estaba KKM O sea, de los cinco jugadores de Alientech solo estaba KKM ¿Y solo ha estado diez minutos? Sí, creo que sí, ha sido diez minutos o algo así Yo en el canal de Alientech no he visto a mucha gente Los vetos también, ayer que los vetos se hacen por TS también en el de LVP cuando hicimos los vetos claro, no aparecieron tampoco y bueno, luego se quejaron diciendo que ellos vetaban por Skype o algo así Ni idea Alientech Bien Alientech yo creo que vosotros os habréis medio mentalizado a que la próxima jornada ya no van a estar en la liga, ¿verdad? Sí, a ver en el streaming de LVP ya no se han dado la victoria Nosotros no sabemos nada más Han dicho que mañana dirían qué pasa pero por lo visto ya está bastante claro No, desde luego tiene toda la pinta pero más allá de lo del TeamSpeak y de las acciones que han tomado los admins ni Vincenzo ni ninguno de vuestros jugadores ha llegado a emitir una mínima queja de oye que hay algo extraño No, no, no Pero ni entre vosotros jugando No, no, sin más A ver, yo realmente con A ver, Alientech hemos jugado contra ellos una vez en SocialNAT Creo que ya juegan con Rubénix Puede ser que han fichado y esa gente Rubénix es el que se fue Ah, pues no sé Pues jugamos contra ellos La primera jornada de SocialNAT creo que fue La primera o algo así O la segunda Ya les ganamos de una O sea, les ganamos 16-14 Y sin más Yo no vi a KKM y no lo he visto jugar nunca Y luego por lo visto a mí me dijeron que era el coach tal Nuestro coach, por ejemplo es No sé, no es un tío que se haga 32 pepinos ¿Sabes? Contra gente de LVP Nuestro coach tuvo que jugar hace dos semanas o la semana pasada me suena, ¿no? Sí, bueno Sí Porque Bueno, no sabíamos si se iba a jugar el partido porque se retrasó mucho el primero y era no sé creo que íbamos con una hora y media o algo así de retraso y se fue Cuato y no estaba ni en Steam ni contestaba Whatsapp ni contestaba el móvil ni nada y dijimos Tarco tienes que entrar tío no queda otra y dijo pero si estoy en casa de mi novia no tengo ni mi ordenador ni mi ratón y dice si tengo un ratón de propaganda y estuvo jugando y se le caía y todo pero bueno hizo lo que tenía que hacer Sí, no hombre por lo menos pero para hacernos una idea de la diferencia entre los coach o sea chirría un poco que aparezca hoy un coach y salga 32 frags Sí, sí, sí es muy raro y más cuando te dicen que han jugado MMS y cosas con él y que se va chocando contra las paredes ¿Sabes? Yo hoy por lo que lo he visto no se chocaba con nada Sí, sí a ver no sé yo he jugado mal pero me daba antoñas no sé si alguna habrá sido ese pero En 32 alguna te tengo que caer Sí, sí seguro Bueno ya bueno os han dado victoria victoria que os viene bien para salir un poquito del pozo aunque todavía no está en la clasificación reflejado os está costando arrancar en esta temporada ¿no? Sí bueno es que al poco de empezar pues Zoken por ciertos motivos se ha tenido que dejar el equipo y tal y claro si ya empiezas un poco flojo y tal y se te va uno pues quieras que no hace daño hace mella y hemos tenido que jugar con Cuato que es standing no hemos entrenado con él porque con él no entrenamos él simplemente se sabe las tácticas y hace lo que tiene que hacer y ya está entonces no es lo mismo que jugar con una persona cuatro horas al día o así que jugar pues eso dos horas a la semana que es lo que juega el MVP no sé normal o sea me dices que no entrenáis con él es que ya tenemos quinto fichado no estamos ahí probando gente pero de momento no hay nada fijo y no puedes dejarnos ninguna perlita por aquí ¿no? no no de momento no vas a tener que venir aquí algún día a contarnos el fichaje cuando lo hagáis vale vale me comprometo a hacerlo más allá y ya para para cerrar un poco y dejarte que te vayas a dormir aprovechando que no tenéis que jugar el segundo mapa como jugador y desde dentro ¿cómo valoras un poco el tema este de la división de honor? de que claro tú me comentas la circunstancia de que no podéis contar con los cinco jugadores desde casi segunda tercera jornada y es que en esa circunstancia están casi todos los equipos ¿cómo se prepara una jornada estando así? ¿cómo se vive esto en el entorno de los jugadores? a ver pues tú vas a jugar el partido tú quieres ganar pero realmente no vas con una actitud de 100% por así decirlo o sea tú quieres ganar pero no es lo mismo que si fueras con tu quinto sabes que va a ser más difícil que vas a tener que dar en vez del 100 el 300% y no sé es una sensación extraña a veces quita las ganas de jugar pero no sé sin más y claro es que ves que todos los equipos están así que todavía que os quedan dos jornadas todavía hasta poder meter al quinto ¿no? creo que solo nos a nosotros creo que solo nos queda jugar contra Kik no Kik y Vasconi así quedan dos jornadas nos quedan Vasconi y Kik en ese orden ¿no te da un poquito la sensación como que al final ha quedado la primera parte de la temporada de la liga un poco desvirtuada porque al final gana el que gana por AIM porque ningún equipo está jugando a nada sí ha quedado todo como muy de mixete de 10 y cosas así cada equipo tiene su gente pero nadie es fijo por ejemplo Kik pues ya no está con Mopo entonces si juega Mopo tampoco es un equipo equipo de Overgame hasta donde yo sé Giga tampoco está de Infinity tampoco está Blastinho entonces ya en Kik ya no está Smile y Sipe es Sipe en Vasconi ya no está Torpe en Alintes ya tampoco está nadie ni va a estar ya han deshecho bueno tendrán que reestructurar imagino si los acaban echando la liga y todo y dándoles puntos a a la gente no sé cosas extrañas pero bueno las sensaciones con el equipo Zin que a pesar de que vais probando como son cuéntame a ver son positivas yo todos los días que llevo aquí al ordenador tengo ganas de jugar y ganas de mejorar y cada día más y más y más pero claro luego pues eso que vienes aquí a estas ligas y no puedes jugar con la persona que estás probando tal y claro no es lo mismo praquear por ahí sin más que jugar oficiales que es donde realmente se ve si el trabajo da sus frutos entonces es un poco duro ¿objetivos a corto medio plazo? pues a corto plazo mantenernos mantenernos cinco ¿no? claro y a medio plazo pues en esta segunda vuelta nos vemos más fuertes la verdad yo creo que la segunda vuelta hombre ir a Gameryi todavía es posible parece pero nosotros lucharemos y el objetivo es ir a Gameryi y ganar por supuesto hombre viendo cómo está todo da la sensación de que entre el cuarto y el séptimo va a estar en un puño después de los fichajes hombre yo no sé cómo van los puntos voy a abrir un momento la clasificación pues ahora mismo está sin actualizar a día de hoy pero salía G-Bots ocho Overgame ocho Infinity ocho existen siete hasta ahí el cuarto luego Kick cinco Vasconi a tres y vosotros uno pero claro otros tienen que dar otros tres o sea que bueno a todos los tienen que dar tres ¿no? en principio a los que hayan ganado ya a Lintes imagino que claro tienen que cambiar todos los que hayan jugado antes por un tres pero sea la sensación de que a lo mejor con ganar dos jornadas seguidas 2-0 te pones ya ahí sí eso está claro a nada que que te pongas un poco fuerte durante dos semanas o tres ya estás arriba ¿Lanes de aquí a final de año ¿hay alguna para vosotros? en principio no está o sea no está confirmado todavía creo 100% pero el este día bueno el 28 de este mes del 28 al 30 creo que es es la Madrid Gaming Experience o algo así raro de SocialNAT sí y pues eso creo que es la única que que tenemos creo vale perfecto pues pues nada Zinky que muchísimas gracias por haberte pasado a hablarnos de lo de KKM de la situación y de todo un poco gracias a vosotros por haberme invitado tienes que venir cuando confirmes el quinto sí, sí prometido queda y grabado queda en Twitch también perfecto pues muchas gracias y mucha suerte en los próximos partidos Zinky gracias Got hasta luego bueno Rubenchito el espíritu de Dosia que lo de KKM es solo de hoy o a priori ha sido hoy y por lo que nos ha comentado han sido los admins o sea que estaban en el TS Juan dentro de un TS cada equipo tiene su canal y Alien Tech estaba solo KKM y un rato o sea es que la semana pasada anterior sí que KKM de repente empezó a mejorar claro simplemente que tuvo el día bueno porque las primeras semanas de cuando entró sí que se le veía que estaba perdidísimo si tampoco ha jugado muchas porque piensa que esta era la quinta y la semana pasada dieron Forfeit la tercera y segunda jugó porque la primera jugó el roster y luego pegaron la desbandada la primera jugaron los buenos pero con OBJ por Kildrim segunda y tercera así jugó KKM que en la primera jugó fatal y en la segunda ya no jugó tan mal pero también por ahí le pilló una partida con Jibot y esas cosas etcétera 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 de Alien Tech a falta de que mañana salga comunicado del VP y conociendo ya las intenciones que se tiene desde el VP de no pasarles ni una a los portugueses y de cerrar las fronteras mañana peine ya lo han comentado en el stream que el año pasado ya tuvieron un problema de este estilo también y que se ve que en las normas el segundo problema de suplantación identidad o por estilo es peine de la liga creo que es en plan cada falta o sea cada vez que hacer alguna suplantación de identidad no presentar de un partido es una falta con dos faltas peine o sea con un segundo forfeit se les hubiera echado igualmente y ahora se les va a echar ahora claro la situación queda entre una liga de 8 en la que un equipo cae se va a quedar con 7 los equipos a los que se les haya quitado puntos de Alien Tech que son dos empates con Jibots y creo que con Overgame hablo de memoria que esto lo miro y tardo menos yo también tiro muy rápido a lo de la memoria con Jibots seguro Jibots fue el primero que eso es segurísimo que le van a dar tres puntos a Jibots con Kik se perdió 2-0 y con Infinity así que Infinity es que claro esto todavía no lo tienen actualizado y tenemos que hacer las cábalas de cabeza Jibots va a pasar a tener 10 puntos Overgame va a seguir con 8 Existence va a tener 10 también o sea van a estar empatados Jibots Infinity también pasa a tener 10 vamos a tener a Jibots a Infinity y a Existence con 10 a Overgame con 8 Kik Baskonia falta de jugar mañana Overgame con 11 que esto no está actualizado ¿por qué? no sé Overgame no había perdido ya se me ha ido Rubén vamos a centrarnos sí, sí, sí se queda Jibots con 10 a falta de jugar mañana Overgame con 8 Infinity con 10 a falta de jugar mañana Existence con 10 eso sí ya con todo jugado Kik y Baskonia se quedan como están y Kik con 4 supera a Baskonia a falta de que juegue mañana Baskonia la cosa queda ya en que Alentec va a ser un descenso directo y la promoción de ascenso pasará a ser teóricamente hablando todo esto estamos conjeturizando a falta del comunicado oficial del VPI de cómo gestionen accesos, descensos y las plazas pero lo que a priori va a ser una promoción de séptimo y octavo contra primero y segundo de divisiones inferiores va a quedar en el primero sube directo y el séptimo jugará contra el segundo o hará en un triangular o algo similar pero Alentec presumiblemente mañana abandonará de manera oficial la competición y no volverá en la vida te lo digo yo comentaron eso que ahora no iba a pegar de la pata al equipo portugués porque se había ganado la plaza pero conforme desapareciera iba a dejar solo para equipos españoles sí que la idea era que si descendían por méritos deportivos que no se les iba a permitir jugar ya ascensos ni nada obviamente ya si pierdes la plaza de esta manera es que ya ni te cuento porque recordamos que la semana pasada Alentec dio forfeit por los delais y porque para analizar las nuestras que eso también porque claro yo lo estuve comentando con con un una persona del cuerpo técnico de admins y tal de la LVP que me comentaba las normas son que a pesar de haber un horario ocho y nueve y media en las normas pone que los equipos deben estar por lo menos dos horas más por aquello de que si hay algún problema ajeno a la organización como puede ser un stream que falla o un servidor que se cae pero que sí que hay intención de proseguir con la jornada los equipos deben estar listos ¿qué pasó? que la semana pasada se alargó el primer encuentro Alentec jugaba a las nueve y media era eso de las diez y media once menos veinte cuando finalizaba el primer encuentro Alentec dijo que ya era muy tarde que tenían que viajar al día siguiente y que ya no jugaban por forfeit porque no avisaron con tiempo y no habían pasado esas dos horas que los equipos tienen como de comodín entonces bueno pues ahí la primera y esta vez se les suma la suplantación de identidad muchas gracias adiós muy buenas Alentec que ha perdido una oportunidad muy bonita no solo como club sino como comunidad de lo que yo he propuesto en muchas otras ocasiones cuando yo me he encargado de estas cosas de que al final va a interesar hacer una liga ibérica porque ni en España hay ocho equipos igualados y competitivos ni en Portugal y al final te va a salir mejor que nos juntemos Hola Rubén que me pongo o sea que suelto mi chapa me pongo a beber agua y te quedas callado no porque es que hay poco que añadir eres de una buena idea de intentar juntar pues no creo en toda una liga ibérica para intentar mejorar los dos países pero si te sale alguien con estas pues que vas a hacer hacer una liga solo española y que los portugueses sean de apañen que sigan a sus cosas por cierto Luca Bras eres un troll yo no voy a entrar a eso y Gaby está con las magias bueno a lo que estamos ya que esto se nos va y tenemos muchas cosas internacionales de las que hablar me encanta no sé hasta qué punto tenemos que seguir fustigándonos y quejándonos Rubén de que se haya convertido en una pachanga de tal magnitud la división de honor porque lo que íbamos a hacer un pospartido se ha convertido en que hablamos tres días a la semana de nuestras cosas si la verdad es que ni tan mal si que nos quejábamos por el tema de tanto Stannin y al final nos hemos adaptado si hay Stannin pues seguimos hablando de internacional y ya está si o que si hay o si hay Salta o por Facebook mira más tiempo para el internacional desde luego bueno el primer partido que hemos tenido en el día de hoy este sí que se ha jugado Existence contra Overgame y el primero que teníamos con Stannin este sí que no lo sabíamos y aunque Zinqui ya nos lo ha dejado caer nos lo ha comentado y yo también tengo mis cuentas fuentes que me han confirmado que Giga por un tiempo no va a poder competir Overgame Rubén que se ha presentado al partido con Valros de Stannin lo que ha convertido que los cuatro partidos de hoy aunque uno al final no se ha disputado los cuatro con Stannin y seguimos de lío sí ya llevamos desde la primera jornada no pero había todavía todavía había algún partido que no tenía Stannin pero es que llevamos ya un par de semanas que hacemos pleno sí al ritmo que llevamos ojo cuando empiece el segundo split a ver lo que duran los equipos es que lo que lo que hablábamos antes fuera de micrófonos cuando estábamos todavía por whatsapp comentando la jornada que decíamos tanto tiempo que estábamos esperando con los Stannin que llegará la séptima jornada ficharán y la octava petará otra vez todos los equipos es que pues es que estamos capaces de hacer eso es España es España en cuanto empiecen a perder los equipos es que es lo que ha dicho Stannin que hay una LAN en 18 días todos sabemos que de esa LAN la mitad de los equipos salen con cambios que a la LAN esa creo que va es que van todos sí, va a todos locos o sea kick all school no eso es que sí o era un torneo similar que también había un montón de equipos españoles vamos a ver yo por lo que tenía por aquí visto Van Cape y kick los españoles Alientech Existence G-Bot Overgame 36N5W y KIF entonces es otro torneo que he visto yo español o ibérico que estaba por ahí kick el español sí, pero eso es online ah, era online y no van los va a los kicks españoles Alientech y creo que ya de fuera iban dos kicks creo que no o a lo mejor los han metido porque me suena que algún equipo se haya caído es posible sí, sí voy a mirarlo un momento el torneo es el de TGX ¿puede ser? sí, creo que era ese sí, me suena algo de eso TGX Power Cup sí, me suena algo de eso míralo y me comentas pero sí, pone que va alientech Baskonia el kick G2A hay kick portugués Euphoria Arctic KPI y G2BOT claro, pero puede ser el kick normal no el all-school es que tiene tres roster kick ahora ah, hay un tiene español el portugués normal y el all-school claro entonces es el el kick malo entre comillas es que el all-school creo que solo van bajo kick para eso doble ya sabemos que Fox en teoría estaría en gestiones para irse a USA y los otros cuatro pues ya veremos si siguen o sea que por eso te digo dice que lo de los fichajes está desactualizado sí, hoy no he podido meter ni lo de Carrigan ni lo de Hobbit ni lo de Zeus ni todas esas cosas que han pasado hoy porque han pasado muchas cosas esto está actualizado al lunes pero que lo mismo metí en dos semanas que no necesito tocar la imagen el gráfico que lo mismo en un día tengo que cambiarlo entero para mañana a ver si me haya mal acuerdo y lo actualizo pero sí sé que está actualizado disculpadme existence overgame cuéntame un poquito por encima Rubén que te ha parecido el partido que hemos podido ver ahí en ese caché y en ese miras en el caché la primera parte que era cuando atacaba overgame se veía como overgame atacaba bastante lento a tomar medio que le funcionó entre comillas bastante bien luego ya en la segunda parte se notó que existence juega muy bien caché y metió la quinta marcha de terrorista y creo que existe un parque al leno de uno para ganar robotizado Rubén sí la verdad es que existence que a empujones pero ha conseguido sacar adelante los dos partidos y y se ha llevado la victoria primero en ese caché luego en un miras también bastante bastante alterno todo momentos de control en overgame casi siempre Rubén basados en quebra quebra que siga sorprendiéndonos a ver ah no Rubén directamente ha cerrado el TS para intentar arreglar esto bueno vamos a ver lo que tarda sí un quebra que ha jugado muy bien aquí viene ya Rubén vamos Rubén trata de arrancarlo por Dios que Rubén decía muy a tirones los dos partidos aunque se los ha acabado llevando existence pero que los momentos de dominio de overgame casi todos basados en en quebra que ha jugado muy bien ¿no? sí el caché sobre todo y luego ya en miras mira que me hizo partido y en miras es que se ha hecho 20 y largos sí pero tengo como nubarrones por ahí en miras sobre todo está destacado Astor muchísimo nubarrones nubarrones que hacen charcos y no aquí está cayendo una por tierra castellano manchera no sé pero aquí está cayendo una guapa aquí a ratos como en ataque de overgame como hilo como hilo madre mía como hilo no, sí nubarrones sí Astor lo que yo he puesto por Twitter la cosa es que es bastante irregular que te hace un partido como este y a lo mejor un par de partidos más discretos la cosa es que Astor a estas horas ya se puede decir es jorogadamente bueno o sea en el momento que encuentre la consistencia es otro para que le pongamos ya los papeles de Erasmus y que salgan cagando leches de aquí sí sobre que comentas de la irregularidad creo que ha dicho Flippin en una entrevista post partido que eso también influye en temas de la irregularidad por temas que tienen fuera del juego de temas familiares y va por el estilo que hace que no tarde del todo centrado y de que muchas veces la gente en general habla de que es muy bueno para ir días que desaparece y tal realmente sin saber porque tiene detrás de que se ve problemas y que también tiene familia en Filipinas y que hubo problemas y cosas por el estilo pero sí que si mantiene el nivel de mirada los papelitos y que se vaya a Penta ahora que tienen un hueco nada a Penta no queremos mandarlo a un sitio bueno Rubén o tú cuando te planteas el Erasmus te piensas cualquier mala ciudad de por ahí hombre para foguearte mira a Lowell que bien le ha ido ya pero ya nada está es que a Lowell nos ha acostumbrado muy rápido ya no queremos ir a Penta ya no nos gusta Penta aparte Penta nos parecía bien cuando era un equipo que iba a los Minors el Penta de hoy no va vamos a nada yo creo que por no irán ni al APM este invitacional sí bueno están invitados pero como no sé todavía qué formato van a hacer si tienen algo de online o no pues no no sé no conozco para los que dicen de lo de FNX y Mirwell cuéntanos lo de la polémica porque vamos yo lo he entendido como que era un poco más era más irónico que realmente que FNX le llamase Ineter a Mirwell ¿no? yo creo que también es un corte de tuit de 30 segundos puede sacar o muchas cosas o ninguna dice que creo que están en distintos equipos y supongo que al salirse del subcanal del TS entré en en común y dijo algo de que era un onliner y Mirwell con esto que era un retrasado y ya está y esto no lo sabe todavía Gaby ¿no? pues no creo si no estaría creo que no ha puesto nada en Twitter al respecto y conociéndolo el vídeo creo que lo veo pero o no como está con las magias si eso está de hecho son muchos en la RAID ¿no? de hecho era 20 y pico yo he puesto antes un stream de unos amigos para escuchar su voz ya que aquí no viene ah que tienes o sea hay amigos tuyos que RAIDEAN con Gaby y tienen stream no, no, no de amigos tuyos de Gaby que Gaby está en stream en otro stream y nos pone los cuernos con otros me cago en la leche puñetera y creo que habían 27 tíos o algo así no sé me extraño tanta gente que claro como nunca he tocado los mundos esos yo al WoW hace como 9 años creo que me lo instalé con el servidor pirata y estuve jugando una mañana en clase y dije mira que divertido luego por la tarde digo seguro tengo cosas mejores que hacer y ya no volví a jugar yo creo que cuando hacían el anuncio en la tele pero viejo viejo probé lo de los 15 días y no voy a jugar nunca más bueno para que conste queridos espectadores acabo de escribir a Gaby Gaby te reclaman en el chat ven aunque sea 5 minutos si no viene ya es una falta de decoro para con vosotros porque a nosotros ya nos vamos a nosotros ya nos da igual eh Rubén a otros ya nosotros ya que pase lo que tenga que pasar bueno para cerrar el apartado de la LVP vamos a ver los partidos las pachangas de mañana apasionantes Infinity Vasconi a las 8 Kick Gbox a las 9 y media que decías wow Kick Gbox hace un mes que guay no por aquí ya sabemos va a jugar con Águila y Shipe Gbox va a jugar con Mopoz o con Pyrox bueno a las 9 y media va a jugar a Pyrox pero es las 9 y media que será las 10 y media y a las 9 y media eso era Canarito Canarito tiene hambre Canarito es famoso que mañana hacemos el programa pronto lo saben lo saben hasta en Pekín 3 programas de suspensión para Gaby nadie quiere 3 programas de suspensión para Gaby ni Rubén porque tiene que hablar más ni vosotros porque al final le vais a echar de menos proyecciones para esa Infinity Vascon ya lo he puesto ya por ahí en media vida hace un rato no sabemos con quién ir a torpe con el equipo con el que está escrito o con el que le ha fichado 1-1 un mapa para cada uno y ya está luego gana 2-0 Infinity y Blastinho al final en este tipo de partidos hace 30 frags y gana fácil sí y con que Deas luego aparezca en un mapa le basta Blastinho te va a ganar uno seguro y si se complica el segundo pues aparezca un poquito Dez y ya lo arregla y en Masconia es que ya sabemos que cuando juega con Stannin baja muchísimos enteros a ver a qué quinto ficha Baskonia que es que nos falta por saber el quinto de Baskonia y el quinto de Kiffru porque el resto del equipo los tenemos más o menos controlados bueno nos falta Overgame ahora que sale Giga no sabemos si jugará Valroso o ficharán a otro quedan los jornadas que supongo que serán dos semanas ¿no? sí o sea que para primero de noviembre ya sabemos los nuevos rosters a ver vamos a ver la semana que viene uy solo hay un partido espera ah vale si es que estoy por días sí jornadas 6 y jornadas 7 pues para después de la LAN y es que vamos a estar en las mismas no sé qué día cerrarán los fichajes pero si la LAN como ha dicho Stannin que es 29 y 30 de octubre con la jornada 7 recién terminada la jornada 8 es el miércoles 2 miércoles 2 y jueves 3 como los fichajes cierran el día 1 vas a tener que los equipos que les haya salido bien la LAN van a mantener el roster van a perder un partido y lo van a petar y los que les haya salido mal van a petar el roster van a fichar a alguien rápido a la semana siguiente van a perder un partido y van a petar o sea que que yo ya no sé ni si la segunda parte de esto va a estar bien o no a ver si llega al mercado el 31 que coincida con el ya más a nosotros nos da igual nosotros hacemos un mercado en cualquier momento por buen hasta hacer un mercado especial hombre si cierra el mercado el día 1 nosotros el 31 tenemos todos los roster aquí dados enviamos a Gaby a la centralita mandamos a Gaby a la LAN a que vaya preguntando rosters con la liuretita y el gorro de reportero y una bandera de Brasil con el con el graffiti puesto encima sería sería la leche eso a que estamos a 10 y 12 vale a ver pues eso hemos dicho el Baskonia Infinity 1-1 el Kik G-Bots Kik G-Bots 1-1 o sea como ya vamos un día de empate Rubén es que si Kik gana el primer mapa será 2-0 pero es que como me parece mejor G-Bots creo que gana el primer mapa y luego el segundo sabemos que el segundo mapa lo pierde G-Bots o lo gana facilísimo si o sea va y rápido últimamente es mal lo primero que lo pierden madre mía madre mía pues eso eso será mañana en otro como siempre volveremos cuando tal cerramos bloque nacional hijo de la de noticias que hemos tenido hoy Rubén hemos tenido algo nuevo desde lo de Babel no eso no ha sido una hora pero es que entre lo de ayer de Astralis y los de hoy desde por la mañana hemos tenido un día curioso y grupos de torneo los grupos los vamos a dejar para mañana o sea hoy acabamos el programa solo con fichajes y mañana grupos y si hay algún otro fichaje bueno primer fichaje o primer movimiento y de este nos va a dar para hablar porque HLTV que son unos jefes cada vez me gusta más la página cada vez se superan en cuanto a calidad de de artículos de contenido y las funcionalidades que le meten a lo de los partidos yo me sigo sorprendiendo Astralis al banquillo Carrigan Rubén lo adelantamos el lunes todavía no se ha producido el fichaje de Glaive si es que se produce pero la primera parte de la noticia ya sí que se ha producido sí Carrigan al banquillo que según dijo él era decisión del COAS de Sonic y han fichado a de Stanin a un chavalín de 16 años que se ve que no han podido fichar a nadie mejor por temas de roster de FA las normas de la SL Pro League que las estuvimos mirando el otro día no me acuerdo si te digo la verdad para quién así era por lo de Lowell Amount que si había algún problema con que fichar o así las normas dicen que un jugador no puede competir con dos equipos en la misma temporada de la Pro League punto uno punto dos un jugador con contrato con un equipo no puede jugar con otro equipo en la Pro League punto dos y punto tres no hay básicamente que con esas condiciones el abanico de posibilidades de jugadores que vayan reforzando las talis que presumiblemente se habla o de dignitas o de heroic seguramente de heroic pues o firman del tirón toco toco o no va a poder jugar ¿qué han hecho? ¿por dónde han optado? pues por inscribir un jugador jovencito que no pertenezca a ningún equipo porque más allá de esto no pueden poner de Stannin a Hunden que tendrá contrato con Meteto o saber quién eso ya lo hace imposible jugar mientras que estará jugando la según la visión de la SDM efectivamente o aunque no la estuviera disputando simplemente por el hecho de tener contrato con otro equipo por ejemplo para hacerlo más claro en Astralis no podría jugar de Stannin Canarito para que os hagáis una idea porque tiene contrato con G-Bots mientras haya contrato no puede jugar de Stannin entonces anotado por un joven jugador de 16 años que puede ser inscrito en la Pro League para los partidos que quedan en caso de clasificarse para las finales ya veremos por dónde tiran ¿ante qué problemáticas se encuentran ahora? pues que viene el Mayor el ciclo de Minor Mayor ya sabemos que en la anterior edición para Colonia no pudieron contar con Kiarbay porque sacaron aquello un vídeo en el roster e inscribieron a Kiarbay cuando este último ya había disputado con Dignitas el Minor lo que le impedía jugar el Mayor ahora estamos en las mismas si Heroic juega el Minor esos jugadores ya no pueden ser inscritos con la Stralis por lo que producirse un fichaje de ese equipo tendría que ser antes del Minor con Dignitas pasará lo mismo pero ahí nos podríamos esperar al clasificatorio que será en diciembre puedes fichar hasta ese momento además que otras condiciones sean de cumplir que necesitan mantener tres jugadores de los que disputaron el Mayor que puede parecer muy fácil porque solo hubo un cambio de los que disputaron Playoff de los que jugaron en los últimos partidos o sea de los tres de los últimos cinco que estuvieron en la alineación activa que en este caso por recordar la enfermedad de Dupree fueron Device Carrigan Sim9x Glaive y Sonic el Coach si Glaive no es de ese equipo porque está en Heroic si Sonic es el Coach y si Carrigan se le sustituye ya son dos ¿qué opciones tiene Stralis y que ha desganado perfectamente HLTV? primera opción recuperar a Carrigan algo que ellos ya habrán estudiado por lo que no será viable si hacen esto por algo será opción dos que el fichaje sea Glaive que es lo que se ha rumoreado este fichaje eso sí se ha de producir antes del minor o sea antes de dentro de 20 días el 4 de noviembre empieza el minor pues ese es el plazo que tiene ese es el plazo que tienen para fichar a Glaive otra opción la quizás más rocambolesca pero que podría ser viable a Sonic se le inscribe como jugador activo ya serían tres Device Dupree no Device Sim9x y Sonic y a cualquier jugador que se le inscriba posteriormente iría como coach como sexto jugador y una vez llegado al mayor se realiza el intercambio que el coach pasa a ser jugador y el jugador a coach como en este caso Sonic cuando tuvo que jugar por Dupree o como Thrit cuando tuvo que jugar por Piz la problemática aquí reside ya más en temas burocráticos me explico tú cuando inscribes para el mayor los cinco jugadores titulares son sobre los que se realizan las pegatinas y a los que se les emiten los beneficios que éstas generan por lo cual Sonic tendría pegatina el quinto jugador que iría de coach en cuestión no y los beneficios de dichas pegatinas de Sonic se las tendría que dar al jugador a transferencia o como fuera pero vamos que esta es para mí la idea más extraña que podría ser otra opción la más recambolesca ya de todas y la que a estas alturas no creo empezar de cero Astralis rechaza su puesto de leyenda empieza desde los clasificatorios todo el ciclo completo y ya ficha a quien le de la real gana como si quiere fichar yo que sé a Frozen al que quiera pero esto ya decimos que es la menos posible y que al menos mi apuesta Rubén no sé tú va a ser soltar la pasta y no va a ser poca por Glaive si yo creo que intentará soltar la pasta por Glaive que a lo mejor luego Heroic o el propio Glaive dice que no que me extrañaría y entonces ya yo creo que pasan a lo de inscribir a Sonic como jugador y al fichaje que sea como Code y luego hacer el cambio que para eso estamos en las mismas de los plazos aunque se le inscriba en esas circunstancias ni puede ser de Heroic como lo desmetió en el ciclo minor ni puede ser de Disney tras una vez llegado el Quali y para un jugador de Heroic tienen hasta el 4 de noviembre y creo que Dignitas en mediados de diciembre cuando empieza el clasificatorio para el mayo si creo que hay al 11 o por ahí entonces pues estamos en las mismas si fichas a uno de Heroic antes del 4 pues vale si es Glaive ya desplaza y si no pues tienes que hacerlo de Sonic después ya no lo puedes fichar o lo puedes fichar pero no va a jugar va a tener que jugar Sonic ya sí o sí y lo de Dignitas igual lo de Dignitas si se ficha antes bien va por lo de Sonic si se ficha después pues nada mala suerte veremos veremos a ver en en que queda pero Astralis me da mi la asignación Rubén no es de a ti antes ya de irnos a otro tema porque nos va a ir la hora al final están dando últimamente una cantidad de bandazos brutales porque lo del fichaje de Kierbay porque Jumby dio la asignación de que tiraban un mayor por el bien mayor y el largo plazo no sale bien y se van a meter en otro jaleo o sea al fin y al cabo tiene la asignación de que y para qué leche se está compitiendo Astralis si no son capaces ni de plantear rosters de cara a un mayor sí pues lo que comentas es que con Kierbay pues también parecía que iban por el buen rumbo tuvieron un mes decente digamos bueno y desde entonces están mostrando este nivel y es que en pues en el clasificatorio este de la WSG es que ahí ya han tocado es que han tocado fondo sí pero más allá del juego la sensación de que como para Colonia ya no pudieron plantear un roster competente ya tuvieron que ir con Stanin por ellos mismos porque no quisieron ir con Kiyumbi porque te hicieron el peine un mes antes y ahora van a hacer otra vez otra otra alineación de circunstancias es como que que no llegan a coger unos plazos serios a la hora de plantear un roster y esto al final les perjudica mucho y es que yo creo que ahora mismo el Astralis que se vio peleando por el top 5 del año pasado es que este Riven no va a volver es que da la sensación de que bueno a ver el primer bandazo lo de Colonia lo salvaron todavía no saben ni cómo pero lo salvaron si sigues por esta senda te vas a ir a Atlanta vas a palmar en grupos y vas a tener vas a perder estatus de leyenda a ver si este equipo es capaz de sobreponerse a no ser leyenda que está muy bonito lo de eso lo de cobramos mucho somos socios pero al final aquí juegas por objetivos a ver habrá algunos que les dé un poco más igual pero yo no me creo que Divice un jugador que abiertamente se muestra deprimido cuando no ganan un evento se conforme con trincar de pegatinas o con desclasificarse para los mayores para ir a hacer el canelo no no lo termino de comprar eso hombre no es lo mismo pero Nip está basado por las mismas de que se veía que iban pegando un poco de bandazos que al final en Colonia para todo lo que para mi gusto tardó bastante que es quedar fuera de grupos en un mayor y de momento parece que está haciendo las cosas bien también puede ser que se les ha juntado que no tiene David sí pero a ver quizá lo de Nip era bandazos deportivos de que a ver no acertaban con los fichajes y no jugaban en las tabas Astralis es que no está planteando nada va con roster con Stanin no termina de preparar las cosas no acertan con los fichajes y vuelven a cambiarlos Nip otra cosa no tendrá pero pero Nip te hace un fichaje en enero y salvo motivo extraño van con él hasta que acabe el contrato y también eso es una cosa buena que tienen que en vez de probar lo fácil que es peinarlo pues intentar cambiar cosas alrededor o por ejemplo cosas que hace Virte que pillan seis meses malos y en vez de peinar a medio equipo pues proban a cambiar papeles a ver que pueden cambiar del equipo y vamos así llevan tres años por eso te digo que al final lo de lo de Nip a más por el aspecto deportivo que bueno pues no salen las cosas pues vale pues no sale pero yo que sé se les ve por lo menos con algo más de aspiraciones veremos a ver en qué acaba todo este drama de Astralis seguiremos informando de lo que vayamos conociendo más movimientos en Dinamarca Rogue o también el anteriormente conocido como el equipo de Maniac y Cadian ya nos hemos cargado uno de los dos trincadores a Full Time Maniac que junto con HS este camino de venta posiblemente se piran y dejan hueco a Víctor y a Babel dos de los búlgaros que que bueno nos hubiera gustado verlos en otro equipo de mayores aspiraciones pero ya es medio buena noticia saber que por lo menos siguen por aquí y no se empiezan a perder ya por los Balcanes no les ha pasado como Spy Leader que no Spy Leader directamente se fue al otro equipo búlgaro a decir que él seguía compitiendo y que tampoco tenía preocupación por nada más por eso digo que Spy Leader se ha quedado en Bulgaria y no creo que se lo vuelva a ver mucho es que Spy Leader y perdón que te corte y ahora me sigues contando es más peculiar porque Spy Leader como su nombre indica era el IGL IGL puro de los metódicos de los de toda la vida y que habla el mismo inglés que puedo hablarlo yo Yes, very well my friend y ese tipo de jugador no sale tan fácil de un país ni va a salir veremos a ver que tal Babel y Víctor bueno esto es al fin y al cabo con saber comunicarse no lo mismo que marcar esto es comunicarse y pegar las tortas Víctor no sé pero Babel sí que juega o juega bastante FPL y se le veía relativamente suelto en el tema del inglés no, Víctor yo creo que también es que al final lo que te digo te puedes medio manejar con el inglés pero no es lo mismo una comunicación fluida de decir dónde está la gente de pedir ayuda o cosas similares de comunicación bastante más básica que la de un IGL al final ya sabemos como el Zeus si tú no tienes un manejo del idioma bueno o fluido la chapa de Zeus no la puedes dar en un idioma que tú no dominas y no vas a ponerle un traductor es para el líder dando la chapa y detrás un traductor traduciendo y a los 10 segundos y no mira déjame en paz yo paso de ti y del equipo que se ha quedado con con Víctor y Babel gusta más que con Maniac HS supongo que era a Penta porque se comentaba que a raíz de la salida de Lowell antes que sea oficial el fichaje por Mouth creo que era HS y Babel los había probado Mouth y al final se decantaron por Lowell y el otro día fue en la Pro League cuando jugó ayer fue Penta el equipo que jugó con HS pues ayer jugó Penta con HS que a lo mejor lo están probando y si les gusta pues lo ficharán pobre HS hay que sacarlo de ahí y Time Maniac HS que se nos vaya otra vez con los que estaba que no estaba tan mal con los suecos los Arcangels esto donde está Fech el otro estonio que ahora está Kale el noruego te cargas a uno de los tres suecos y no son tan o sea son mejores que Penta eh si porque Penta yo creo que se han quedado otro que hay que sacar de ahí es a Mike ya empezamos con la campañita Penta como si fuera un equipo español vamos a sacar gente de ahí yo creo que Penta desde fue DreamHack Winter 2014 el último año de la que fueron como yo sí fueron a dos el primero que entra un volcuali y el segundo como leyenda sí que que creo que toco en cuartos abiertos y yo creo que desde entonces están estancadísimos que ahí eran muchísimo mejor que Mouth por aquel entonces y Mouth les ha pasado de ahí es cuando Mouth les fichó a tres para quedarse en la plaza de ellos y ahí el traidores de Crystal pero bueno desde entonces no pero luego a ver luego ya dentro del contexto de que no eran es que tampoco eran un equipo bueno de aquella o sea se metieron porque los alemanes ya sabemos cómo van online y no había clasificatorios presenciales para los mayos o sea las plazas se cogían online se estuvo a punto de ir Wizards que perdió con Mouth 16-14 y 16-14 en Katowice 2014 ¿cuántos 14? Penta el año pasado para Kluge ¿en Kluge ya había Minos? sí Kluge fue el primero de los Minos sí que casi se pega la hostia de la titán que los eliminó en la final eh Exxed eran no 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 pero eso fue Kuali de Colonia eso fue Kuali de Colonia lo que tú me dices es que Kuali es infernal con Winners y Lossers el que yo digo es Minos sistema de Minos que organizó PGL el europeo ese fue ya de Kluge o fue para Columbus fue para Columbus creo que en Kluge estaba no fue para Columbus el que yo te digo fue para Columbus el que yo te digo que estaba Mike Kess y David P estaba el belga en Penta que fueron a Rumanía por la final de PGL que fue ya de Frag con Punisher y cuando salieron Epsilon y toda esta gentecilla ahí iba Penta y se quedaron las puertas pero en equipos competentes serio se les podía ver cositas Mike Kess jugaba bastante bien David P también tenía sus temas y luego ya fue cuando ficharon a Lowell y seguía manteniendo un buen nivel porque entró Lowell por David P y aún así eran buenos pero empezó a bajar drásticamente niveles cuando se fue Tapsen cuando se fue Tapsen ya a pozo sí porque Tapsen era el bueno el IGL que lo era todo de ese equipo sí entonces pues a partir de ahí ya cuesta abajo y nada pues Penta Pozates en ese equipo es eso HS ya veremos qué tal acaba ahí pero a mí es uno de los jugadores que me gustaría ver en un equipo que compita aunque sea tier 2 es uno de esos es que al final Head Races te vale para todo Rubén es el típico equipo que sabes que no va a llegar a más pero es un equipo tier 2 estable y en el que siempre piensas cuando quieres ver a un jugador a un mejor nivel pero en un equipo que haga algo sí generalmente los Head Races Flipside equipos de ese nivel pero equipos de eso es lo que siempre dices pues me gustaría ver a un jugador tier 2 venga pues a uno de esos dos equipos porque sabes que por lo menos son equipos estables que entrenan que compiten que se les ve que no hacen caneladas y bueno etcétera 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 eh otra noticia hablando de Minors dos invitaciones más para el Minors para el siguiente Mayor para el Europeo que será a los días del 4 o 6 de Noviembre Head Races y Space Soldiers venga Rubén te dejo que hables de Space Soldiers hombre te dejo que nos hagas el recatito hombre es que yo lo que dije que a mí que no los invitaran antes que hoy me extrañaba pero yo pensaba que eso le iban a ser dos invites es que ponía dos invites y se dice Wally estos se los han sacado de la manga ahora y estos les habrán llorado de que esto es todo W1 no ¿sabes quién les ha llorado? Hell Races MSL seguro que no no MSL juega en el clasificatorio directamente por eso lo digo esto viene de Hell Races que habrá montado el pollo ha dicho vamos a ver no me dejas jugar los qualies online porque me pilla en la Epicenter un Epicenter para la que me he clasificado antes de que salgan las fechas y yo soy un equipo aunque no vaya a los mayores estoy en todos los mayores y en todos los clasificatorios así que deja de tocar las narices a lo que habrán dicho pues tienes razón señor Hell Races yo le invito a usted y a quien más invito pues a Space Soldiers que luce mucho el tema de Santares y ya está porque es que realmente no hay más equipos que te falten aquí porque no porque todos los demás que te salen buenos de Europa están ya para el mayor para el clasificatorio mayor rogue y lo iba a decir los polacos King Wynn tiene que entrar aquí vía qualifier debería entrar debe entrar King Wynn debe entrar rogue hablando así de memoria es que ya no me sale más no es que no sale es que no me sale nadie más es que no hay nadie más es que no hay nadie más pues a lo mejor patos locos o como se quieran llamar no pero sí probablemente para entonces Fox ya se habrá pirado de allí es que esto empieza en tres bueno veremos a ver que también pensábamos lo de Santares a Ecofox y si juega el minor ya no puede con Ecofox ya no puede jugar el ciclo por eso y si animita Spice Soldier porque no se va a Santares no debería irse vamos por eso es lo que estoy pensando que a lo mejor lo de Fox tampoco se hace es diferente Fox que no en RG todavía no ha salido todavía nada de los qualis de América entonces inicial alternado taxi bueno sí la verdad que no me ha caído ellos y otros que también deben acabar cogiendo plazas es que al final son cuatro plazas vía quali que todo sabe quién las pille y Epsilon también podrá estar por ahí bueno lo he dicho el quali creo que era se verá que viene por ahí ¿no? Rubén el quali pues porque nada el primer quali empieza en el 18 pone creo que coincidía con con Epicenter sí pues creo que es la semana que viene porque sábado y domingo sí que se juegan los de Dreamhouse Winter y creo que a partir del lunes se juegan ya los qualis de esto y la noticia grande para cerrar el programa de hoy y que también se adelantó en este programa se adelantó el lunes Gambit ha firmado a Zeus y a Hobbit ver a Gambit con la bandera kazaja liderada por Zeus puede haber algo más bonito en la vida Rubén difícil o sea es que es dosia sex god dosia padre Mou y Zeus rodeado de tres kazajos con ropita de Gambit y liderados por Zeus lo tienen todo para triunfar o para que duren dos semanas lo tienen todo para el momento que mantenga la plaza de leyenda si llega que a nosotros nos pone mucho pero es que estoy pensando porque has leído tanto del mayor esto es Gambit y la plaza de leyenda si si Gambit es leyenda Gambit es leyenda no me acuerdo a quien se cargó si te digo la verdad yo se lo me acuerdo del grupo del mayor puede ser que se cargara a enviar enviar salió último de grupo para variar creo que era el grupo de voy a mirarlo si si yo lo estoy mirando Fnatic fue el que ganó a Gambit en cuartos vamos a ver Gambit Gambit a CLG a CLG pero esto es el los vamos a ver groups Gambit fue el primero de grupo Gambit Astralis y Comden es verdad que quedaban primero de grupo si si quedaban primero de grupo yo no me acuerdo de esa era el grupo de Astralis dignitas Gambit y CNG Costa y el mayor el el irse de Costa si 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 que Gambit le metió 16 6 a Astralis jugando todavía con Dupree creo si aquí todavía estaba Dupree por mi mira pregunta que si Godsen es leyenda si Godsen cogió la plaza de Fanatic así que que trolls son esos espectadores y se podría haber fichado a Zlex a Zlex ya no habían fichado ya lo tienen o a lo mejor a KKM es maravilloso todo este este mundo hoy han jugado su primer partido estos renovados Gambit han perdido contra Face 2-0 en un quali de la WCA torneos de estos que hay y según nos comenta la noticia la primera LAN el primer evento en el que les vamos a poder ver juntos va a ser la SWC 2016 en dos semanas dos semanas ya pero madre mía cuántas cosas hay ya pero o sea va a ser junto un montón de LAN vamos a ver tenemos LAN serias Epicenter las finales de la WSG de América son el fin de que viene la League empieza el 21 también la final de la Pro League la final de la Pro League el 26 de 26 al 30 la SWC del 27 al 30 o sea que tendremos en horario europeo una cosa y en horario americano otra y en horario entre medias el minor pero tú has visto lo que va lo de la SWC había 4 o 5 equipos apañados pero que van ese torneo o nada que sigue ahora una pachanga pero va Espe Soldiers va Alternate Attacks te va Gambit te va Epsilon te va King Win Pro League y Minor Pro League por la noche Minor por la mañana y eso dule por la tarde la tarde para dormir es que tela ese fin de semana es demasiado duro que a raíz de esto Renegade ya ha confirmado que en caso de que les concedieran pisado que de todas formas se van al minor Sí, sí han dicho que ellos van al minor no, normal lógico dice que si vamos a pedir licencia para gastar unos torneos no no la SWC os doy el motivo la SWC suele ser bastante especialita en cuanto a tema de derechos suelen ser bastante especiales y quiero incidir porque antaño utilizaban la plataforma de Limousion no usaban ni Twitch y si ahora usan Twitch son especialitos también con el tema de ofrecer derechos y dar canales etc la Pro League es de SL y el minor espero estar durmiendo porque horario ya lo dijimos el otro día son más 6 horas o sea de empezar los partidos a las 5 de la mañana fue las horas o sea estamos fuerísima de eso y es que luego te metes ya primer fin de noviembre del 3 al 6 hacer Predator Masters del 4 al 6 el minor europeo o sea a la vez perdona como va a ser a la vez joder las finales de Asia madre mía eso se tú sale la de joder Rubén tú trae muchísimas cosas de aquí a final de año Life by Power es que y la de Power del 10 al 13 que eso está petadísimo no pero o sea es que desde la semana que viene o sea desde el lunes 17 esto ya es un no parar o sea que se acaban ya las pachangas y todo lo insufrible online ya solo hay lanix vamos a poder volver a ver CS que yo las pachangas online y me molesto pero me molesto vamos bueno interesante todo no ha fichado nadie a nadie en estos últimos minutos no no vale no es que yo ya no o sea ah está jugando CS ahora de la EFS la EFS tiene mejor los horarios empiezan antes por lo menos algo salvo hay algún partido decente esta noche para ver para hacerlo así modo agenda para nuestros espectadores pues supongo que de la League CS las dos y que es de la EFS y la Pro League que está empezando a poder negra para virtud bueno no pasa nada que hable de débil mañana mañana vamos a tener tiempo de bloque internacional no os preocupéis mañana hablamos de débil del inferno que lo habrá visto Rubén porque yo hasta que no esté para jugarlo no lo voy a ver y demás cosas sigo con la agenda mañana por la mañana sí que hay cosas a las 12 clasificatorio del este asiático para el minor de Asia que me pilla un raje esta mañana Rubén pues claro estuvimos leyendo como de Granada el tema de las plazas y para el sudeste le dan dos plazas que dije yo pues como nunca me sé que países pertenecen a cada cosa imagino que merecerá la pena pues no las dos el sudeste asiático van los de Vietnam y los de Malasia y les dan dos plazas a esos y en el del este que van los de Corea y de Mongols tienen una o sea MVP Project o de Mongols no van a ir al minor o MVP ¿precabes donde iba? no eso no confío yo que gane mañana pero eso es donde estaba el coreano mítico sí 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 ese es el equipo de los míticos juega mañana la semi contra de Mongols ellos a las 12 y la otra semi es Monster y MVP Project pero es de esos cuatro uno va al minor y luego tienes MVP Carnal Mid Andreas One Gold Like Dream Escape Rebellion NXL y Orange y salen dos ¿qué te parece? lamentable la verdad ¿para qué? claro con ello de que es en Malasia el minor pues les dan dos plazas tócate las narices mariloles pues con esto nosotros finalizamos el programa mañana volveremos confirmaremos ya todo lo que ha pasado con Aliente leeremos el comunicado y lo analizaremos si es que hay algo que se nos haya escapado o alguna novedad que no conozcamos a día de hoy analizaremos lo que haya que analizar de los partidos de mañana si es que se juegan y como se juegan y quien los juega y como siempre un poquito de bloque internacional se ha hecho a menos el programa de hoy ¿no Rubén? mira la que se me ha hecho está corto no digas eso nunca se hacen cortos los programas que nos venimos arriba volvemos mañana muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado seguidnos en nuestras cuentas de Twitter Rubén barra baja Lionel Sergio Goto con cero y llamas CSGO mañana volvemos con más y mejor contenido hasta mañana ¿no?